Comienza la batalla, cobarde sin agallas, no podrás ganar, soy el plaguicida que tu colonia va a exterminar ¿Qué más da? Voy a acabar contigo en este preciso lugar, no te quedes sorprendido si la cosa cambia de identidad Pues sabes que con mi presencia llega tu final, ¿qué más da? Te voy a despedazar en este preciso lugar Que de las sombras acordalo, te acobarras y te desbordas, no sirve que te escondas a la hora de la ronda Que cuerda será la presa de este predador, te acabará y no habrá ninguna resurrección Por razón sin compasión, ¿para qué destaca? Con las garras en la garganta de cerda lo necromorfo No te acercas a la habilidad con la que este ya te ataca, ¿cómo creías que podrías contra este xenomorfo? Xenomorfo, amorfo, siente como te destrozo en este calabozo, donde cabo tu último lugar de reposo Pobre baboso, ¿crees que te voy a arrojar al pozo? Sin antes sacarte las tripas con mucho gozo Tu cazas por instinto, yo con mucha inteligencia, pobre animalito, ¿cómo crees que va a ganarme una especie que no piensa? Por eso yo domino toda tu colonia, llámame la reina Mi poder va más allá del espacio intergaláctico, el tuyo más frío que el frío del Antártico Este es mi regreso, te arde vientos del pecho, acabarás enterrado en otra gran capa de hielo Te da pena ni un abrazo, te da la brasa cara, se arderás por la insolación, por el fuego de tus brazos Ya que es preso y lo pagarás de la manera más cara, ya que mi raza será la dueña de todo el universo Evítame la pena de ser yo quien te condena, pobre sanga, no nunca debiste salir de tu comena Ahora soy el virus que tu sangre ha sido envenena, pobre alien, parece que mucho de vida ya no te queda Subdesarrollado intenta pelear, pero la cosa es dueña de todo el espacio y más allá Que te quede claro, la cosa siempre va a resucitar Es titano de al mortal, no soy prometeo, eres feo, tendrás xenofobia, es lo que veo Tres de pieza me abre con mi sangre, desintegro, pero no la sentirás, o no dañarás el octavo pasajero Manipula la cola como tu vida está en mi control, incluso tus películas preparan carne al carbón El planeta entero sentirá la infestación, ven quien seré yo quien provoque tu exterminación El planeta entero sentirá la infestación, ven quien se condena, pobre sanga, no la sentirá la infestación